Atención Chota, la empresa nacional de coberturas metálicas, Cover Perú SAC, ofrece a su distinguida clientela a precios de fábrica, planchas trapezoidades tipo industrial en espesores y colores, planchas traslúcidas especial para almacenes, techos de mercados, colegios, molinos y todo tipo de obras, civiles y viviendas. Somos fabricantes directos. Visita nuestro distribuidor autorizado, Almacenes Santa Luzmila, que tiene los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en Ezequiel Montoya 848, a media cuadra del hospital. Teléfono 036 351 226, 976 014 634, 976 602 855, 976 602 857.